que se le pusiera la corte golpista a iniciativa mía les irritó sobremanera pues una corte golpista que sigue los dictados de la embajada de Estados Unidos les irrita, pero es la verdad es el guión que hacen para tirar a los gobiernos populares y democráticos lo vuelvo a explicar está en el libro de Arantzatirado como asesinar a un presidente se ve muy mal en todo el mundo despierta repudio ninguna simpatía solo en los nazis y los fascistas genera simpatía la mayor parte de la humanidad eso se ve fatal un golpe de estado que los militares tiren al gobierno democrático y legítimamente constituido legal y legítimamente y pongan a un militar también se repudia tan se repudia que en Bolivia hicieron un golpe de estado y pusieron una civil añés en Perú hicieron un golpe de estado una cosa híbrida en Bolivia fue golpe de estado punto fue el ejército el que se levantó en contra de del presidente Evo Morales fue el que lo expulsó del poder este en Bolivia esta Boluarte ahí fue apoyarla el ex usurpador de Felipe el sagrado corazón Jesús Calderón o José entonces la verdad es que entonces tienen este diseño ahora golpe de estado en nombre de la ley dicen que es la ley que entonces usan al poder judicial y a los medios los medios diciendo mentiras condenándote lo que hicieron con Yasmín Esquivel ya metieron en la mente de la gente que plagió una tesis lo cual no hizo le destruyeron la posibilidad de ser presidente a la corte se apoderaron de la corte y ahora no se conforman y quieren sacarla es el clásico lofer te hacen pedazos la credibilidad te sacan te eliminan eso quieren hacer con Yasmín Esquivel eso quisieran hacer con un padre presidente cuando lo acusan de dictador de vínculo con el narco es corrupto sus hijos siguen en la intriga en la mentira más absoluta bueno el que ayer fueron dos de sus hijos a verlo ah pues ya pues ni modo que no lo vayan a ver es su padre no es que son unos miserables unos canallas pero el compañero presidente los trae de la cola hoy le puso una zapatería a la corte monumental acreditando su facciosidad son decisiones políticas hubo compañeros que se metieron a la discusión jurídica no es una discusión jurídica no seamos ingenuos es una discusión política están usando la corte de manera política facciosa no han impartido justicia prácticamente nunca y están haciendo lo que siempre han hecho convalidando los atracos en contra del pueblo y en contra de la nación con norma piña a la cabeza terribles y nos están provocando para que si no acatamos pues creo que acatamos nos acusen de romper el estado de derecho ahora resulta que están muy preocupados de la discusión democrática 12 minutos les llevó a aprobar la reforma constitucional en materia energética que entregó el petróleo a las transnacionales extranjeras y el mercado de electricidad a las empresas extranjeras de electricidad 12 minutos lo paró la corte dijeron que era un atropello lo hicieron en una serie alterna además nada nada o sea no tienen vergüenza pero miren esto no es un trabajo mío les digo que hoy monreal estuvo muy bien por eso les digo que tienen que cuidar y los 40 puntos que voy a leer él los presentó es de su trabajo no me adorno no hago caravana con sombrero ajeno vean que fuerte sueldos muy superiores al del presidente de la república de 297 mil 400 pesos mensuales yo creo que ganan más ganan como 600 mil no sé de dónde saca este sueldo pero 200 se lo doy por bueno 297 mil aguinaldos de 586 mil pesos 586 mil pesos primas vacacionales primas vacacionales de 95 mil 474 pesos que representan 10 días de sueldo un fondo para comer en restaurantes de lujo de 723 mil 690 pesos anuales casi un millón de pesos para comidas por cada ministro y ministra un comedor especial en la corte donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas presupuesto de 5 millones y medio mensuales para contratar personal dos vehículos blindados tipo suburban dos vehículos blindados tipo suburban ah pero no se suba una suburban en el compañero presidente porque estos tienen dos blindados que se renuevan cada dos años pago por riesgo de 640 mil 372 pesos al año apoyos para gasolina 22 mil pesos mensuales 22 mil pesos mensuales para gasolina apoyos ilimitados para el pago de peajes en autopistas algunos ministros también cuentan con escoltas del servicio de protección federal de la secretaria de seguridad pública seguros para autos y casa habitación pagados con dinero el pueblo atención especial para reservaciones en restaurantes trámites de licencias visas y cualquier otro trámite atención personalizada en el aeropuerto cuentan con personal de la corte que ministras ministros y sus acompañantes no hagan filas ni sean revisados no hacen fila ni se les aplica ninguna revisión salones especiales en el aeropuerto para ofrecerles comidas y bebidas dos periodos vacacionales de 15 días al año tres equipos de cómputo e impresión seis teléfonos celulares de gama alta para ministros y familiares y o personal de apoyo con plan ilimitado de datos que se renuevan cada año todo pagado con dinero el pueblo papelería personalizada computadoras impresoras e internet en su domicilio pagado por el presupuesto de la corte dinero público sí claro más la corrupción estoy hablando del oficial apoyo de soporte técnico por parte del personal de la suprema corte si así lo solicitan también pueden instalar video de vigilancia en sus casas con cargo al erario dice público pero todo erario es público seguro de gastos médicos para ministras y ministros de su familia nuclear por 30 mil 30 millones en adelante disponen de 188 mil 99 pesos al año para compra de medicamentos atención especial por parte del personal de la corte y aseguradoras en cualquier trámite de seguros seguro de vida institucional por 12 millones de pesos pago por defunción de millón 189 mil pesos ayuda para gastos funerarios de 30 mil pesos apoyos económicos para lentes por 3 mil 100 pesos para ministros cónyuge e hijos cuando se retiran reciben una pensión vitalicia con casi la totalidad de su sueldo al retirarse también tienen derecho a un haber de retiro o sea un pago adicional para decirlo claro en la jubilación se les permite quedarse con los vehículos que tuvieron asignados la corte les paga dos personas de apoyo para estar en su servicio en la jubilación seguro de separación individualizado para aproximadamente por aproximadamente 20 millones de pesos al final de sus 15 años de servicio acceso a un área de detención especial para ministros jubilados un estímulo por antigüedad de mil pesos anuales 14 fideicomisos recursos por el orden de 20 millones 149 mil pesos 149 mil 765 377 para mantener estas prestaciones de por vida todo lo anterior dio como resultado un presupuesto excesivo de 73 mil 723 millones de pesos para el año 2022 y si se lo reduce pegan de gritos pegan de gritos hay dos caminos ganar mayoría calificada en 2024 e irte reforma por reforma una reforma al poder judicial una reforma hacendaria una reforma así y irte reforma por reforma primero en la de senadores luego en diputados o primero en diputados luego en senadores luego en los 16 17 congresos locales y la siguiente y la siguiente y la siguiente o convocar un congreso constituyente hacer la reforma de todo y vámonos para adelante mi posición es esta segunda porque además hace rato de verdad me sorprende es una compañera que yo estimo que yo le tengo cariño respeto aprecio si Tlali Hernández llama a votar por Morena para tener mayor calificada eso como se hace eso no se puede si arrasas con Morena tienes 300 te ganas los 300 distintos de mayoría pues eso es lo que vas a tener no vas a tener ni un diputado plurin nadie puede tener más de 300 diputados yo por ejemplo le hice la crítica al compañero presidente que no íbamos a poder con él llegando a la presidencia echar atrás las reformas neoliberales y él dijo que sí pues por más que nos pese lamentablemente yo tuve razón ni siquiera la reforma eléctrica en materia constitucional de forma constitucional en materia eléctrica se aprobó ni siquiera esa bueno leyes secundarias que es nuestro derecho como mayoría las están echando atrás que me explique cómo se iba a echar atrás con nuestro gobierno estas cosas piensas que es muy radical hacer un congreso constituyente y hacer una reforma a la constitución y hacer otro poder judicial pues es lo que hay que hacer ya de un solo acto enderezar las cosas en el marco legal no va a ser suficiente hay que sostenerla en la lucha en la organización en la politización en la conciencia por eso yo les digo que la decisión de quien sea el relevo del compañero presidente la tiene el pueblo hoy en una plática que tuve con un espacio que es del propio PT me dicen es que quien garantiza todos garantizamos la continuidad los cinco todos garantizamos la continuidad dejen de intrigar Monreal garantiza la continuidad Adán Augusto garantiza la continuidad Marcelo Ebrard garantiza la continuidad Claudia Sheinbaum garantiza la continuidad y yo garantizo la continuidad los cinco la garantizamos pero garantizamos diferente continuidad por eso es que estamos diferentes compañeros o sea el perfil de izquierda revolucionario comprometido de profundización de la cuarta transformación ese lo represento yo no le representa a nadie más es continuidad con profundización cada quien representa un no solo un estilo un camino diferente de continuidad quien tengo es para ver que vea J. Alfaro Bolivia recupera en este mes la gestión de las pensiones por parte del Estado después de haber estado 27 años en manos de privados el proceso de cooperación duró aproximadamente 7 años fíjense es que no son cosas de que ya volvamos al régimen solidario yo estoy de acuerdo en volver al régimen solidario Bolivia se echó 7 años para revertir el proceso 7 años con un crecimiento de más del 6% es que no no es de que lo decides y ya yo decido que todos seamos felices y ya lo pongo en la ley todos vamos a ser felices ah ya chingamos ya dijo Noroña ya lo logró que en la ley pongan que todos vamos a ser felices pues no verdad no es así AMLO le crita lo mismo que usted se fija claro que me fijo pues si somos hermanos y a meses o sea podría decir que no soy su hermanito pero somos hermanos y a meses cabrón si nos cortamos nos morimos los dos políticamente hablando no es que te guste te disguste que presumas no o sea es así pues naces y a meses pues naces y a meses cabrón o sea que haces ay 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 están con sus intrigas a todo lo que da porque voy muy bien me reconocen el tercer lugar los que dicen que no pinto de nada el tercer lugar ahora sí que yo tengo otros datos pero me reconocen el tercer lugar seas igual que el presidente o no es a ver pues nadie va a hacerlo igual Irma Elena Valdés no entiendes nada es como lo vas a hacer igual por más que quieras no eres López Obrador cada quien tiene su visión su sensibilidad su acento o sea continuar no es solamente que siga lo mismo si sigue lo mismo no avanzas nada o sea dejamos ese pinche poder judicial eso es la continuidad es como estamos ahorita nada más mantenemos los programas sociales mantenemos los derechos constitucionales mantenemos la defensa de la independencia de la soberanía mantenemos todo como está así como está ahorita la continuidad no no mi amor continuidad es ir más allá claro que es diferente continuidad a ver si Marcelo es un hombre progresista pero sin pero porque parece escalificación pero no comparte mis posiciones de izquierda él no estaría de acuerdo en un congreso constituyente no estaría de acuerdo a lo mejor no estaría de acuerdo en hacer otro poder judicial yo no lo sé entonces no el compañero presidente dice que la siguiente administración debe hacer un nuevo poder judicial una reforma al poder judicial él habla de una reforma al poder judicial se lo está planteando a la nueva administración pero no continuidad así continuidad de lo que está pues eso es la continuidad pues claro que no si quieres si tú quieres que avancen las cosas pues tienes que acelerar no si te mantienes a la misma velocidad no o sea te vas deteniendo porque vas con los obstáculos y todo más no el promedio final de velocidad es menor no avanzas lo que está avanzando compañero presidente trae el acelerador a fondo pues ve las horas de trabajo todos los días la intensidad no, no, no a ver trae el acelerador a fondo entonces claro que son diferentes formas de continuidad no te puede gustar mi afirmación pero piénsale un poco en vez de decir además me soltaste ahí una descalificación yo no te estoy descalificando solo te digo que piensas y saques tu propia conclusión primero yo no voy a sacar a patadas a nadie yo no voy a poner a pelearme dentro del movimiento pues quien extiende las otra vez les acabo de demostrar un buen trabajo de Monreal el día de hoy una buena defensa del movimiento y una exhibida a la corte esto que les leí no es mío es de Monreal y hay aquí quien dice traidor ya no, no a ver yo estoy harto del sectarismo es veneno puro para el movimiento esos que se creen que son bien chingones que son impolutos que son los únicos que pueden decidir quién puede estar o no puede estar en el movimiento son los peores porque además no lo hacen con trabajo con ejemplo con entrega con compromiso es pura palabrería demuestren en los hechos cómo se deben hacer las cosas pongan la barrera muy alta para que todo el mundo tengamos ese ejemplo en vez de estar pidiendo que se jodan a la gente o esos creen que solo lo de Morena es lo que vale como si el movimiento solo fuera Morena el movimiento ni siquiera es Morena PT Verde el movimiento es mucho más que los tres partidos mucho más no están entendiendo nada cuál es mi preparación una vida de lucha se dice fácil a ver que en la continuidad quién de ellos puede decir que llevo una vida de lucha ninguno perdón ninguno bueno toda la vida de lucha ninguno ya no no me voy a ir más lejos solo diré eso ninguno hoy hablé con Leti Varela es espléndia compañera y se ha vuelto una chingona en el tema del maltrato animal de erradicarlo y le platiqué lo del perro Tito se ama el perro dos mujeres van y le quitan el perro a un hombre en situación de calle que lo tiene perfectamente bien cuidado alimentado amado Eric Alfaro muchas gracias por tu cooperación ¿por qué se lo quitan? por 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 malas personas en el mejor de los casos por incomprensión porque tienen más empatía con el animal en teoría que con el ser humano y matan a los dos al hombre que lo cuidaba y al perro que se amaban mutuamente ocho años llevaban juntos no localizan al perro no voy a adelantar lo que me dijo Leti Varela pero no lo localizan no localizan a las personas no se ven sus caras en los videos y este hombre tampoco se le localiza debe andar en el mejor de los casos llorando por los rincones en ocho años fue la única compañía verdadera que ha tenido las únicas expresiones de amor verdaderas que ha tenido qué cosa más terrible o sea hay más sensibilidad que hay sobre los animales y todo ¿cómo pueden separar a un perro y a un ser humano que se aman solo porque es un tipo en situación de calle o sea se necesita ser cretino se necesita no entender nada se necesita tener un profundo desprecio por una estoy seguro que esas mujeres eran creyentes ya lo dije ayer y les vale madre ese ser humano no es ser humano para ellas vale menos que el perro vale menos que nada si esta es la gentusa que viene a querernos darnos clase de moral de principios de amor a la vida pandilla de hipócritas es lo que son pandilla de hipócritas hoy ahora si agarré mal parado al Triana tenga para que aprenda le empezó a gritonear a Monreal y yo emoción de orden le pregunta lo escucha educadamente a Monreal y sigue pegando de gritos y de brincos ¿qué es eso? ¿qué clase de personas y debates son? para una mayoría calificada se requiere votar por todos los partidos de la 4T pues sí Carlos Cristiano a mí me parece obvio a mí me parece obvio pero no se meten no se meten a estudiar el sistema mexicano se niegan a escuchar ahí ¿qué problema tiene? odian a los pluristas bien odianlos todo lo que quieran pero esa no es la discusión se niegan a escuchar que ningún partido puede tener más de 300 diputados hagan las combinaciones que quieran ningún partido aunque tenga el 100% de los votos puede tener más de 300 diputados así está diseñada la ley justo para evitar que alguien se lleve todo y para obligar a que la mayoría calificada pues no sea en contra del pueblo entonces hay condiciones para con una coalición lograr la mayor calificada no que se mueran los aliados no bueno yo no estoy diciendo que confíes en Monreal ni que lo quieras ni que lo apoyes si no yo no sería candidato aspirante no soy candidato voy ni siquiera aspirante ahorita simplemente en su momento quiero estar dentro de los consideros para ser el relevo del compañero presidente yo estoy pidiendo eso ¿quién está pidiendo eso? a ver decir que hoy Monreal estuvo muy bien y que dio estos puntos ¿quién quiere? ¿en qué momento dije que confíes en Monreal? no me aviento por la ventana qué limitación para escuchar nadie está planteando eso simplemente planteo que seamos equilibrados en los juicios que la pasión no nos gane que la inexperiencia política no nos gane que no estemos hablando con el hígado si así son para todos deben vivir muy solitarios ninguna persona debe estar a la altura de ustedes para ser pareja no me refiero a todo mundo sino a los que están diciendo cosas sectarias nadie está a la altura de su vida ¿por qué nos exigen otra vez? exíjanse ustedes el 10% de lo que nos exigen a los que nos decamos a la vida pública y otra madre yo les dije hoy que por lo menos 50 años van a estar en la oposición pero si hacen lo que les digo la oposición no va a regresar nunca más nunca más si con el ejemplo nos demuestran cómo hay que hacer las cosas con el nivel de exigencia que nos aplican nosotros se la aplican ustedes bueno demuéstrenme con los 12 días de vacaciones díganme cuántos de ustedes ya lograron que les den sus 12 días de vacaciones ya está en la ley compañeros compañeras conozco el ambiente en el que me estoy desarrollando yo más de 40 años haciendo política creo que un poquito más que ustedes entiendo sus preocupaciones pero lo que necesitamos es trabajo abajo no si me cuido me cuido no no si voy a procurar la encuesta si voy a procurar que Mario o sea por favor abajo que sea bárbaramente visible el apoyo a mi persona eso yo lo hago eso lo hacen ustedes perdón quienes están otra vez como los que creen que pidiendo las cosas se van a resolver o sea los que ponlo en la ley y ya ya están los 12 días de vacaciones en la ley luego porque no se los dan los que creen que yo soy el que tengo que estar claro que yo tengo que hacer mi parte estar pendiente y todo pero no quieren escuchar Diego Emel buena tarde diputado no lo puedo ver en vivo usted tiene todo mi respeto mi voto el de mi familia pero en Veracruz están dando en la torre a la 4T pues cambien las cosas en Veracruz empujen las cosas en Veracruz o sea ¿quién no va a cambiar eso? es que les digo el poder está abajo hoy están lucidos y les entra por una oreja y les sale por la otra ¿quién va a cambiar esto? ¿quién cambió? ¿quién derrotó el fraude? López Obrador no señores no señoras ustedes el pueblo él hizo todo lo que tenía que hacer recorrió el país convocó se expuso se mantuvo estuvo firme todo el tiempo pero quien hizo eso fue el pueblo por más que él dijera hiciera planteara vigilara se preocupara observara si la gente no hace su parte ¿qué es la fundamental? pues no hay nada es el pueblo ¿quién hizo el sondeo callejero? pues el pueblo ¿qué tuve yo que vigilar? nada nada los medios sacaron algo en esencia no ¿qué quiere decir? que tenemos que meterle mucho 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 más yo estoy haciendo lo que a mí me corresponde hoy es mi tarea en el Senado sigo haciendo los recorridos sigo presionando a Mario Delgado no me confío de nada hoy reitero hoy lo digo sin ninguna mala leche hoy Morena no me dio ni un segundo de intervención ni un segundo está fuerte que yo lo diga tiene al mejor orador pero pues ellos tienen su corazoncito también entonces no yo quiero participar y yo y tal y cual está abajo la soberanía radica en el pueblo no es demagogia está en la constitución ahí está y por más que digan la soberanía radica en el pueblo lo dice la constitución si no lo ejercen pues lo ejercen otros en su nombre nada va a cambiar si la gente no empuja sigue esperando que las cosas salgan solas a poco te quedas en la mañana rezando en tu casa pidiendo que las cosas salgan solas que te caiga el salario el el alimento todo lo que requieres no no si no sales a pelear por ello no va a existir tú tienes que poner tu parte y tu voluntad es un ambiente muy duro el de la política a veces comentarios de buena fe tienen una carga de ingenuidad muy fuerte porque estás rodeado de vas en en hielo quebradizo para no decir una expresión fuerte cada paso que das pues no sabes y ahí se va a romper el hielo y a veces donde crees que es más frágil está muy sólido y donde crees que es muy sólido te confías y ahí se rompe y es muy frágil hoy Germán Martínez que dijo en tribuna que me respetaba me aludió de manera implícita y se hizo güey este armenta por más que le doy sus llegues es Aguadón es compañero pero es Aguadón que le vamos a hacer hoy implícitamente me alude Germán Martínez además de un buen plan ni siquiera de un mal plan que me tenía respeto y tal me dice paisano porque es de Michoacán y yo no sabía que si tu padre o tu madre es Michoacán eres Michoacano no sabía y mi padre era Michoacán y este Germán Martínez se sube a decir que casi que nosotros somos los culpables de su traición o sea no o sea no compañero presidente le dio la dirección del seguro social carajo la dirección del seguro social ya lo hubiera querido yo para un domingo es que es impresionante también eso no me estoy quejando simplemente estoy diciendo que este que lo trató muy bien le dieron una senadoría senadoría ahí me dejaron fuera de toda posibilidad de ser senador tuve que rifármela tres años como diputado y estuve a punto de quedarme fuera de ser diputado a punto porque Mario Delgado decidió romper la coalición con el PT solo mantenerla con el verde tuvo que ir Alberto Anaya a hablar con el compañero presidente para salvar el tema estuvimos a punto de quedarnos fuera tuvimos una error si hubiera sido del movimiento porque hubiera perdido unos 50 si así perdimos 50 diputados hubiera perdido más y nos hubiera dejado fuera yo con el PT no habría ganado el distrito de Estapalapa lo digo con franqueza por más chingón que sea la fuerza de Morena es muy grande si todos estuviéramos trabajando abajo porque todo el mundo trabaja un chingo en las redes ya lo viralicé ya lo viralicé está muy bien pero pero si convenceras por lo menos a tu familia hay quien no puede convencer ni a su familia de estar con el movimiento tampoco es que se aferren a ellos si son derechosos derechosos pues ya te los brincas y el que sigue tampoco le metes tiempo bueno al malo si son casos perdidos pues ya son casos perdidos vámonos otra cosa tu calle tu calle tu colonia si puedes más o tu manzana redúcelo tu calle tu manzana si puedes más tu colonia si puedes más una parte de tu colonia si es demasiado grande con tu trabajo con tu escuela yo creo que va por ahí pero cada quien que haga lo que quiera ¿no? claro este dinosaurito no cocodrilo este cocodrilo me lo regaló una niña en mi primer campaña bueno la de 2018 en un lugar que es para tacos creo que nos prestaron ahí para reuniones y éramos un puñadito de gente y llegó la niña como de dos años o tres y estaba viéndome así embelezada bien bonita además pues ya de que los niños y las niñas son bonitos además este y entonces de repente me lo da era su juguete lo traía con ella y entonces yo ay que bonito que no se que que la chingada y luego la tenía aquí en la pierna ¿no? y entonces ya se lo regreso ten ten me lo vuelve a dar no no le digo ten no 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 me lo da lo guardo con mucho cariño con mucho cariño esto es uno de mis mayores trofeos que tengo en la vida sea chiquita o tres cuatro años a lo mejor dos extajeros ándale ponle cuatro años que me regaló su cocodrilito con mucho cariño no deja de asombrarme que hay niños niñas que simpatizan conmigo jovencito si la otra vez se me acercó un joven es joven yo creo que tendrá así mucho 18 19 años me dice llevo 8 años siguiéndote desde que tenía 10 años te veo yo que que maravilla que maravilla yo de veras o sea me puede chupar la bruja yo en esencia no me reclamaría nada que opinas de la reforma laboral a que a la pues ya la dije hombre pues como a ver pues creo que estoy de acuerdo es más yo no creo que debe ser 40 horas yo creo que debe ser 4 horas diarias para generar más empleo para integrar más gente al mercado laboral y con el mismo salario que hay hoy 4 horas pero este hay condiciones para eso pues habría que hacer números yo de intuición creo que sí pero habría que hacer números para discutirlo seriamente con el empresariado nacional entonces creo que estoy de acuerdo con la 40 horas pero otra vez ya tienen sus 12 días de vacaciones díganme ese que me preguntó díganme si ya le dieron sus 12 días de vacaciones todos los que están chingue chingue con la jornada de 40 horas porque en realidad lo hacen para joder hombre no lo están haciendo de buena fe rarísimo que no lo estuviera haciendo de buena fe antes de preguntarme por su jornada de 40 horas díganme oye yo ya logré mis 12 días de vacaciones y te pregunto cuando se aprueba lo de los 40 horas a la semana me divertí un montón hoy les dieron una instrucción con eso ya cerramos hoy casi lo logran les dieron una instrucción de no le respondan no digan nada pónganse a ver su celular cierren las orejotas no caigan en sus esto es chingue 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 y hasta el final suácatelas no aguantaron ay cabrón eso sí me divierte mucho la verdad la verdad la verdad debo reconocer que soy maldoso nos vemos un abrazote los quiero un chingo los quiero un chingo que no se les olvide nunca eso es lo fundamental amor con amor se paga